Según el reporte Azul y Blanco, en más de 40 municipios se llevaron a cabo asedios y persecución durante las fiestas patrias y según la lista de presos políticos ya asciende a los 94, dijo Ivania Álvarez del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Según el monitoreo Azul y Blanco, la lista consolidada al día 7 de septiembre reportan 94 presos y presas políticas que están cumpliendo condena en diferentes cárceles del país. De estas, al menos 22 están cumpliendo pena por segunda vez, personas que han recibido amnistía o que sufrieron cárcel por motivos políticos. Y también se han reportado más de 10 allanamientos. Desde la unidad nos han reportado entre 30 y 40 municipios donde se dieron agresiones, asedios, persecución y actualmente hemos visto que esta lista puede aumentar. En estas dos semanas ha habido encarcelamiento de opositores al régimen de Daniel Ortega. Ivania Álvarez afirmó que existe preocupación de llevar a los opositores a cadena perpetua. Es preocupante para nosotros que día a día están apresando más gente con este tema y también lo que es las amenazas ahora de llevarlos inclusive a cadena perpetua. Una preocupación muy grande por parte de todos y también la instancia, los organismos internacionales que se pronuncien sobre el encarcelamiento de opositores al régimen que están haciendo amenazados, inclusive con cadena perpetua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.